Justo lo que está pasando, lo que sigue pasando en Ciudad de México, en la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Recuerde que estamos con un convenio especial y desde allá estamos teniendo detalles en exclusiva para la PIDOS. En Ciudad de México a propósito de la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que está dedicada a Cuba. Estamos en el patio del Museo Nacional más importante que tiene México, este que guarda las colecciones del arte mexica, maya y sobre todas las cosas. Esta feria toma su patio con libros, con títulos de todo tipo. Cuba ha estado presente. Para que vean la majestuosidad de este sitio, quiero mostrarles también cómo en las paredes del patio están escritos parte de los cantos ancestrales mexicas. Solo así he de irme, como a las flores que perecieron. Nada quedará en mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra. Así están, como ustedes ven en este patio, todas las señales, todas las huellas de las civilizaciones anteriores aquí en Ciudad México. Y por eso desde este lugar vamos a estar transmitiendo para ustedes y contándoles cómo sigue el programa de actividades de la Delegación Cubana. Y justo con información de lo que continúa pasando en Ciudad México, justo en la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, nosotros nos vamos a una pausa. Quédese con esa información y a la vuelta tenemos varias sorpresas. De nuevo recibimos el pase aquí en el patio del Museo Nacional de Antropología e Historia de México, en pleno corazón de la capital azteca. Y estamos viendo los stands, los distintos stands que tienen, obra de los artesanos, artistas mexicanos que vienen hasta este sitio y que traen prácticamente todas sus mercancías. Miren ustedes, por ejemplo, este interesantísimo trabajo de cartonería de Marta Salvador, que es uno de los que expone aquí hoy. Y junto con todo este trabajo exquisito, tesonero, está nuestro stand del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Le doy la bienvenida, muestra usted. Muy bien, muchas gracias. A una de las representantes de Cuba que ha venido integrando la Delegación Cubana y que la he visto muy activa, por cierto, en estos días. Cuéntame un poco, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué busca? Bueno, la gente cuando pasa por aquí se queda muy asombrada por la artesanía cubana, el tipo de madera preciosa que utilizamos. Le llama la atención los instrumentos musicales, los tres, porque bueno, aquí hay mucha cultura religiosa y entonces ellos siempre preguntan por las guitarras y nos preguntan el nombre. Y entonces le decimos que es tres y dicen, bueno, ¿y por qué tres? Le digo, bueno, precisamente porque es un instrumento de tres cuerdas dobles. Y nada, todos se quedan maravillados con la artesanía y ha sido muy acertado acá en México. Yo he visto que la gente te pregunta, yo veo también los productos de Cuba y tú hablas de maderas preciosas, tú hablas de nuestra artesanía. ¿Cómo fue que llegaron acá? Bueno, acá, bueno, como fuimos el país invitados de honor, trajimos, hicimos una selección de la mejor artesanía que tenemos de madera. Y bueno, ya pueden ver que es una variedad de madera preciosa, como está la varilla, la morú, la morurú. Sobre todo se ve acá. Exacto. Veo este busto de atuey, ¿no? Exactamente. Veo también tallas y sobre todo mucho asunto utilitario. ¿Y se ha vendido? Sí, como no, se ha vendido mucho, ha sido muy acertado en la población. La gente se ha quedado muy complacida con, o sea, con lo que hemos escogido para traerles a la venta. Muy bien. Bueno, espero que vengamos de nuevo. Espero que sigamos participando en esta 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que está dedicada a Cuba. Vean ustedes realmente en qué contexto estamos ahora mismo. Es decir, muchos amigos mexicanos, las técnicas de serigrafía, en los pullovers, hay muchos libros de las editoriales. Vamos 30 segundos más. Como van a ver ustedes, es decir, el barro, la artesanía, todo lo que efectivamente hace posible el reservorio de la memoria de un pueblo. Y vean ustedes, vean ustedes este trabajo de orfebrería y minerales verdaderamente precioso, exquisito. Yo me quedé impresionado ante estas piezas. Así que a nuestras conductoras espero que les dé bastante envidia porque es un trabajo exquisito de orfebrería y minerales con piedras incrustadas. ¿Cuántos años lleva usted ya haciendo esta labor? Toda mi vida. Toda mi vida. Nunca he hecho otra cosa más orfebrería. Esto está confeccionado, como lo hacían nuestros antiguos, del reciclaje de un tenedor antiguo. Lo mismo el brazalete. Qué bien. Fabuloso. De ahí sacamos los diferentes metales para las diferentes orfebrerías. ¿De qué región de México es? Yo vivo en Peña de Bernal, Querétaro, pero soy chileno. Y este año estoy presentando orfebrería tradicional chilena a partir del cobre, el lapislázuli. Bellísimo. Bueno, pues ya ven, esta feria es una sorpresa, una sorpresa continua. Así que manténgase conectado con Streaming Cuba, que está en Ciudad México transmitiendo esta feria especial dedicada a Cuba y al Estado de Sonora. ¿Qué tiene que estar en Ciudad México? Gracias.